No podía faltar él. Si el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, culpó al gobierno central de la necesidad de la Comunidad de Madrid de buscar mascarillas y, por ende, de hacer contratos como del que se benefició el hermano de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, solo faltaba que alguien mencionara a Pablo Iglesias. Y quien lo hizo fue otro consejero, esta vez el de Educación y portavoz del gobierno de Ayuso, Enrique Osorio, quien, para atacar a Pablo Casado, presidente del PP, usó el nombre del ex líder de Podemos de esta manera, no he escuchado a Pablo Casado, he escuchado a un Pablo, a Pablo Iglesias. Pablo Iglesias que acusaba a otros políticos de otros partidos de delitos, de actuaciones innobles sin ningún tipo de prueba. Al escuchar las declaraciones del consejero de Ayuso, Iglesias ha contestado en Twitter tirando de ironía. Sabía yo que al final la culpa era mía también. Un mensaje que, en menos de 24 horas, acumula ya más de 40.000 me gusta y 7.000 retweets. Adblock Test. Adblock Test. Oui.